Que lo sepáis todos, que no salgo porque él grabo cuando no estoy. Tengo un negativo. Tiene ya varios, porque han sido ya varios torneos. Hola a todos padeleros, muy buenos días. Arrancamos el día, hoy tenemos torneo en Valladolid. Ahora os voy contando, pero día movido y sobre todo ahora punta en Madrid, complicado. Nos vamos, nos vamos a Valladolid. Un pequeño parón para descansar. Llevo una paliza de kilómetros estas últimas semanas que voy destrozado. Pero bueno, Valladolid era sencillo, así que viajo en el día para un madrileño. Son a 200 kilómetros, más o menos, relativamente cómodo. Pero claro, tenía que dejar los entrenamientos organizados. Por eso he pasado primero por el club a dejar la cesta de pelotas para que Iván, Iván Gracias, tire con el entrenamiento. Pero bueno, venía escuchando el podcast de Alberto Bote en Padel Club. Muy interesante. Os lo dejo aquí debajo para que lo escuchéis. Con las declaraciones de Galán y con una pequeña tertulia de después. Lo cierto es que, sobre todo para cerrar la polémica generada, sí que me quedo con una sensación que me pone un poco en alerta. Creo que ya lo venimos viendo. Y es que el pádel está creciendo con todos, con lo bueno y con lo malo. Con todas las consecuencias como le ha pasado a otros deportes. Y creo que el tema de las redes sociales y sobre todo el odio que se vierte detrás del anonimato, pues está ahí, ha llegado y se va a quedar. Y se va a quedar. Y este tipo de cosas, más allá de si estáis a favor de una pareja o de otro, o de un jugador o de otro, creo que el tema de los mensajes, de la manera en la que se comunica en redes sociales por parte del aficionado, es algo que no va a cambiar porque es así en otros muchos deportes. Incluido el tenis. Por mucho que digamos que el pádel es un deporte de caballeros, el tenis también lo es, lo era o lo ha sido, o creo que lo sigue siendo a nivel de jugadores, en su mayoría, pero también se tira odio y bueno, es ley de vida. En cualquier caso, equipo, y de vuelta a lo que nos toca, World Padel Tour Valladolid, ya estamos aquí una vez más. Luego vamos a ir a ver la central y os hablamos un poquito de historia, de la historia de Mejora tu Padel, aquí en Valladolid, que es un torneo en el que hemos sido muy felices. Y nada, como os digo, me gustaría, la verdad, seguir teniendo ese romanticismo de los inicios aquí en YouTube o en las redes sociales en cuanto a nuestro deporte y seguir disfrutando con los aficionados de ese ambiente quizá un poco más que teníamos al inicio del deporte, para los que ya venimos de hace tiempo. Y yo creo que encontraremos la estabilidad. Tenemos ahora partido con las chicas. Vamos diez y media en ese primer turno. Os desconecto, vamos a trabajar y os veo en un ratito. Bueno, Tim, terminada la primera ronda. ¿Este de aquí os suena, no? Soy Iván de Padelzone. Bueno, pues es Iván, es Hugo Cases, es Manu Martín. Por ahí tengo el coche. Bueno, el caso es que el partido salió adelante muy bien este año el montaje que han hecho en Ciudad de la Raqueta. Por lo menos, lógicamente, hablo de lo que hemos vivido nosotros. Las previas sabéis que es diferente, que juegan en las cubiertas, pero para nosotros muy bien la pista fantástica hoy. Moqueta nueva, muy bien, muy bien. Con respecto a otros años, se ha dado un paso adelante. Y hoy es martes, que ¿por qué jugamos martes? Que alguno me ha preguntado. Es porque es máster. Y los máster, pues, se dividen, empiezan antes. No hay jugadores, los cuatro primeras parejas no van adelantadas. Empiezan desde un día antes. Y ahora esto se traduce en qué? En que mañana no jugamos. Así que es el motivo por el que yo, en lugar de quedarme aquí, que tengo bastante curro, pues descanso, me voy a casa, cojo coche, me voy a casa, y vuelvo el jueves para la siguiente ruta. Bueno, eso de curro, eso de curro, está todo el día con las redes sociales. No trabajo, no trabajo. Estoy todo el día con los videítos y con las cosas estas. Y ya está. Vamos a la central. A ver el montaje y a currar. Team, estamos yendo a la central. Para todos los que vais a venir a ver el torneo, quiero enseñaros cómo se entra al parking. Mirad, ahí pone parking libre. Lo metemos aquí a la derecha, si no nos pita mucho, lo pita, vale. Y por aquí pasamos. Entráis aquí, es un parking de pago, obviamente, pero una vez que ha llegado es súper cómodo, porque estamos debajo, de hecho, fijaos, esa es la central. Estamos justamente debajo de la central. Vienes aquí, muy cómodo, metes el coche, aparcas, y según sales, zona de stands, que por cierto es abierta, es algo que me preguntáis en ocasiones. Hay torneos donde los stands, pues para compartir un rato con los jugadores, para mirar nuevos materiales, para participar en los sorteos de Energy Padel, tienes que entrar y pagar el pase. En este caso no. Hay pase igual, cuando tú vas al Mutua Madrileña, de tenis, o vas a un torneo de tenis, tienes que pagar, tienes un pase que es como de libre circulación, y luego ya tienes el acceso a la grada, que se paga de otra manera. Entonces, en este caso, pues es gratuito. Así que yo os animo, para todos los que seáis de la zona, pues que os vengáis aquí a Valladolid, y esta es una de las mejores maneras, porque si no, ya la verdad que cuando he venido, me ha costado mucho aparcar, y esto es bastante cómodo. Así que, consejo de día. He de decir que este torneo, el de Valladolid, es uno de mis torneos favoritos, es precioso jugar aquí. Es verdad que se pasaba un poquito mal a veces, por el calor y por, al final, agentes externos, pero es uno de mis torneos favoritos. De hecho, tengo grandes recuerdos. Aquí ganamos. No sé si fue el año 2019, pero aquí tenemos un torneo, así que siempre es precioso volver aquí. La verdad que en el último tiempo, bueno, Didas me mandó muchísimas palas, creo que tenía como 10, y en el último tiempo había metido bastante contenido sobre Adidas, sobre Starby también, como veo, también en cierta manera, porque hicimos un directo con, creo, contenido muy interesante, pues eso, con Alan, con Martita, que había que compartirlo con vosotros. Pero me venís pidiendo, algunos me habéis pedido Dunlop, yo sé que en breve vamos a analizar Dunlop, aquí tenéis unas cuantas palas. No sé exactamente cuál me va a venir, pero las vamos a analizar en los próximos vídeos, así que tendréis contenido. Tendremos también contenido de la Hurricane de Marrero, de hecho, está jugando ahora, va 4-4 en el primer set. Yo no sé, pero lo lógico es que pasara, y a ver si el jueves puedo verme con ella, para que nos cuente un poco más sobre la pala, aunque ya nos lo avanzó. Y Píbora, que la verdad que es una marca que me habéis preguntado en muchísimas ocasiones, son palas que a mí, personalmente, me gustan mucho, porque tienen un tacto que es agradable, y un sonido bastante característico, pero es verdad que no lo he sacado en el canal todavía, y me preguntáis muchísimo sobre ellas, pero bueno, es debido primero a una falta de tiempo y stock, y sobre todo el tiempo que llegaré, lo que pasa es que estamos en junio, casi julio, y no he echado la cuenta exacta de cuántas palas llevo a analizar, pero son unas cuantas, y bueno, lleva más tiempo de lo que parece, pero bueno, me pondré con ellas, y NB, que lo mismo, esta me la habéis pedido un poquito menos, pero siempre hay alguien, pues que o la ha tenido, o la quiere comprar, o ha encontrado una buena oferta, y le surge la duda, pero bueno, nada, que me pondré con ello, me ocurre un poco también lo mismo con Sioux, que es que son una pasada, a veces me preguntáis, oye Manu, ¿cómo funciona la Sioux? lo que sea, y ostras, me cuesta, me cuesta porque son muchísimas, y aunque los chicos, Fermo y Selimario, por ejemplo, juegan con Sioux, y han traído varias a los entrenamientos, me sigue costando un montón. no quiere salir últimamente, los vlogs, se esconde. perdona, perdona, grabas cuando yo no estoy, que lo sepáis todos, que no salgo porque él graba cuando no estoy. ¿Tengo un negativo? Tiene ya varios, porque han sido ya varios torneos, me sacó en el de Málaga, porque era en Málaga, y le convenía, pero luego ya no me sacaba. Bueno, era esa imagen, he estado aquí esperándote, he estado aquí esperándote, hasta que has venido. Es verdad, estaba charlando con unas amigas, y ya estaba esperando, ¿qué tal? Buenas sensaciones hoy? Sí, la verdad que, hoy hemos jugado muy bien, y muy contenta, la verdad, porque, no sé, llevamos muchos torneos, partidos súper, súper, súper duros, y hoy la verdad que hemos conseguido jugar a un buen nivel, y bueno, mañana descansamos. Sí. O sea, que podemos tener día y medio de descanso, y de tranquilidad, y para estar el jueves a tope. Una pregunta, que el amateur a veces, o el aficionado, quizá no se da cuenta, y en el caso de los chicos, todavía es más acentuado, pero son muchos torneos. Muchos. Y sobre todo, muchos torneos, y muchos viajes, ¿cómo lo gestionas, o cómo lo sientes tú? Pues, mira, justo hoy, me hablaba también contra San Miguel, y le decía que, tengo ganas de estar en casa. ¿Verdad? Sí. Que voy de hotel a hotel, de hotel a hotel, y no paso, o sea, llego a casa, pongo la lavadora, la cuelgo, y según la cuelgo, la descuelgo, y para la maleta, y otra vez para viajar. Y tengo ganas de estar dos o tres días ya en casa. Pero bueno, esto es porque el padre está evolucionando, está creciendo, y evidentemente bendito sea esta evolución que está teniendo, la internacionalización, y bueno, a nivel físico también. Es impecable. Yo siempre, sí, trato de descansar siempre cuando termino los torneos dos días, y prefiero pasarme de descanso que no llegar cansada a los torneos, o por ahí tener una lesión por sobrecarga. Entonces trato de cuidarme mucho a nivel físico, tanto con fisio, descansos, y entrenar pues lo que venimos haciendo. Lo que corresponde. Optimizar. Optimizar, es la palabra. Pues nada, descanso, el día miércoles se descansa, y el día jueves se compite. Exactamente. Contra las que ganen de esa, que están jugando ahora. Sí, mañana descanso relativo, porque entrenaremos un poquito, tocaremos bola, por la mañana, pero bueno, sí, descanso, y no es el estrés de que tienes que jugar, porque al final, quieras que no, cuando tienes que jugar, tienes que estar alerta, durante todo el día. Claro. Pues nada, juegues más. Oye, gracias por, no sé, incluirme en tu blog, es un privilegio. no hay de que, de vez en cuando está bien que salgas. Son tan pocas veces que, a dar las palabras. Idiota es. Decirle algo hasta ti, anda, en los comentarios. No, porque es verdad, a que me echáis de menos, pero es culpa de él, pues yo estoy siempre disponible. Eli, por cierto, el otro día, me decían en un comentario, bueno, fue en un directo, me dijeron, la pala de Eli, es muy dura. Sinceramente, para mí, yo no he tenido esa sensación, personal, pero como lo de las sensaciones, cada uno tiene una, ¿cómo la defines tú? No, de hecho, fíjate, si tuviese que elegir, entre dura o blanda, tiraría más a blandita. Yo tengo la sensación, que es una pala, que te permite el tacto de la bola, sabes, que la controlas muy bien, que te permite manejar, distintas velocidades. Es verdad, que debe ser una pala muy completa, en el sentido, que se le pega, y a la vez también, se controla bastante. Pero yo, no la he sentido dura, porque también es cierto, que cada uno tiene, sus propias manías, y le gusta una goma u otra. Yo la verdad que, en ese sentido, con Black Crown, desde la primera que elegí, que ya era la Pitón 8, me parece, siempre tenía la sensación de eso, goma blandita, bastante manejable, y una pala con la que te haces fácil. ¿A qué jugador o jugadora? ¿Primero, chico o chica? ¿Unisex? Fíjate, yo te diría también, que es bastante unisex, porque es bastante manejable, también siento que sale la bola, cuando le quieres pegar, otra cosa es que le... Otra cosa es que le quieras pegar. Claro. Como que a veces le quieres pegar, y no le pegas bien, pero yo diría que para ambos. ¿Y perfil de jugador? ¿O jugadora? También creo que es una jugadora que, o sea, una pala que se puede adaptar a todos los niveles, tanto para la persona que comienza, que yo sí recomiendo unas palas más blanditas, para que tengan más tacto de bola, como para las personas que van mejorando, también me parece una pala, es la que utilizo yo, así que en ese sentido... Obviamente, si la has elegido, claro. Creo que es una pala muy adaptable, a muchas situaciones. Pues nada. Oye, buen partido hoy, ¿no? Buen partido. Nos hemos cortado bien. Nos hemos cortado bien. Mañana descanso. Mañana tranquilitas. Yo creo que puedo sacar este vlog mañana, lo voy a intentar. Pero, en días como estos, vosotras pasáis por aquí, en algún momento, porque la gente quiere también compartir con vosotros, se están haciendo fotos y tal contigo. ¿En qué momentos pasáis? Normalmente, pues si hemos jugado por la mañana, normalmente venimos por la tarde. Hemos terminado de jugar, hemos hecho lucha, fisio, descansamos un poco, y luego por la tarde nos acercamos. Así que, bueno, si la gente lo ve mañana, probablemente yo esté aquí mañana por la tarde. ¿Y el colegio por la tarde? Claro. No sé deciros la hora todavía, porque tenemos que ver a qué hora entrenamos, y cuándo nos dan pista, pero al principio hay que estar aquí por la tarde. Bueno, pues mucha suerte para el jueves. ¿Quién esté por Valladolid? Claro. A descansar. Muchas gracias. ¿Qué va a grabar Manu? Lo primero, Angelote, ¿eh? ¡Felipe! Hasta le persigo. Es que se le caen los billetes a Felipe. Se le caen los billetes, va por la calle, tío, y se le va a engañar. Escucha, pero que se viene un nuevo serial, ¿eh? ¿Sí? Quiero que hagas el de Campa a través, por favor. El de Campo a través. No, el de Campa. El de Campa, ah, el de Campa. Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacer un rollo Campa, pero con dos jugadoras que todavía no está confirmado, pero que no os esperaríais verlas así. ¿Te está poniendo un poco nervioso? Sí, porque me imponen. ¿Te has puesto? ¿Cómo no me imponen? Me imponen más el coach que tienen. Es un tío, es un poco serio y que tú no le diste las gracias. No digo más. Ya sé quién es. Yo también lo sé. Es amigo, es amigo, es amigo, es amigo. Sí, es amigo, pero no le dio las gracias. No le dio las gracias. Y compartimos hasta cama, Manu. Sí, pero compartimos hasta cama. Ya no quiero saber más. No, eso, como dices Antimillán, eso no va. Cada uno en casa, cada uno en casa hace lo que quiere. ¿Qué haces? Pasar tu cocha. Vente, que la moneda corta. Enhorabuena a ti públicamente. Vamos a comer. Muy buena temporada. La verdad es que sí, a ver si sigue igual. Voy a dejar de pasarte el juego, por favor. No, no puedo. Muy bien tú, muy bien tu compi también, muy bien el equipo. Contenta, ¿no? Hombre, imagínate, y seguimos, queremos más. Por eso. ¿Qué tenéis en este torneo? Vamos ahora a las 5, contra Julieta y Ceci. Duro, duro. A tope. Bueno, es club, ¿no? Lo que tenéis. Vení a vernos. Mucha suerte, mucha suerte, y a seguir en la línea que estáis. Muchas gracias, Manu. Nada, hay de qué. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, equipo, cierro el blog, que yo creo que ya se me ha ido largo el contenido, dejo aquí la plaza de Valladolid hasta el jueves, y os he dejado varios enlaces de otros momentos, de otros vídeos en Valladolid, muy muy chulos del pasado, que seguro que os hace gracia ver. Así que, cuidaos mucho y nos vemos. This is what I'll do, I'll do, love you, I will love you, I will love you.